Y queremos saludar esta mañana a Eva Copa, presidente de la Cámara de Senadores. Presidenta, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles van a ser las funciones de la Comisión de Transición que está pronto a empezar a trabajar? ¿Qué tareas va a cumplir que está planificada entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Y por quiénes va a estar compuesta? Bueno, Natalia, muy buenos días, muy buenos días a todos los hermanos que nos ven por UNITEL. Sí, bueno, lamentablemente el gobierno no nos ha respondido a las notas que hemos enviado hasta el día de hoy. Pero de igual manera, como Asamblea Legislativa, ya estamos con los preparativos para el juramento por ley, para nuestro hermano Luis Arce Catacora. Nosotros damos la clausura de la Asamblea Legislativa el día 29. Y con esto damos paso a las sesiones preparatorias, donde los nuevos asambleístas deben de formar un comité ad hoc para poder tener el juramento por ley. El 8 de noviembre se da paso al juramento por ley en la investidura de Luis Arce Catacora, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en el Departamento de la Paz. Hemos hecho una comisión con representantes designados por Lucho y David, juntamente con la Asamblea y la Cámara Alta y la Cámara Baja, para poder ver todo el tema protocolar. Nosotros hoy estamos sacando las invitaciones a todos nuestros pares de la región y voy a esperar hasta mediodía para que Cancillería me mande la lista de a quienes ellos han invitado. Y si no lo hacen hasta mediodía, lo voy a tener que mandar yo. Senadora, muy buenos días. Gabriel Oviedo la saluda también con preguntas desde Santa Cruz. Bueno, si es que quería profundizar sobre esto último que usted decía, ¿a quiénes se va a invitar en torno a mandatarios, personalidades internacionales a este acto de transición de poder? Bueno, corresponde que Cancillería haga las invitaciones a los mandatarios de la región y a los exmandatarios en nuestro país. Te reitero que no nos ha llegado ninguna nota, no nos responden. Vamos a esperar hasta mediodía para que hagan este. Los tiempos son muy cortos, ya 29 es el día jueves y mañana entregan credenciales a los nuevos asamblistas, posteriormente a nuestro presidente y vicepresidente. Y no tenemos mucho tiempo. Por protocolo se debería de invitar a todos los expresidentes, ¿no? A Mesa, a Tuto y a otros, incluidos nuestro hermano Evo. Pero ya es una decisión de cada uno asistir o no. Si no enviara a Cancillería estas invitaciones, ¿usted a quién incluiría en la lista de invitados? A todos, a todos sin exclusión, a todos los exmandatarios de nuestro país, porque eso se hace por protocolo. Esa es una invitación formal que se debe de realizar. Y bueno, se itero que es la decisión de cada uno ya asistir o no. Bueno, algo importante. Se tiene prevista la participación puntual de expresidentes como Carlos Mesa, Jorge Quiroga. ¿Qué va a pasar en el caso de Evo Morales, que no está en el país? Bueno, él es boliviano y tiene el derecho de volver cuando él crea pertinente, ¿no? Esa es una decisión personal de él. Yo no soy, yo no sé, no he podido comunicarme con él para saber qué es lo que él piensa. Pero te reitero, Natalia, que acá serán las invitaciones sin excluir a nadie. Por su investidura, por el expresidente, todos deben de estar invitados. Y serán ellos los que tienen que confirmar su asistencia. Lamentablemente, la Cancillería ha obviado este tema. Hasta el día de hoy no nos ha hecho llevar las notas. No sabemos quiénes han confirmado y quiénes no. Nosotros debemos de avistar todo el tema protocolar, siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Y eso quiere decir ver los espacios correspondientes para que cada uno pueda tener el distanciamiento correspondiente, ¿no? Senadora, ¿y qué participación van a tener las organizaciones sociales en este acto de transmisión de mando? Bueno, solo se invitará, como se ha hecho cada año, a representantes del Pacto de Unidad y a otras organizaciones destacadas, pero solamente los ejecutivos. Y al finalizar, se hará un desfile en Plaza Murillo, donde se prepararán dos palcos principales, donde estarán nuestro hermano Luis y David, y en el otro nuestras organizaciones. Bueno, eso es el protocolo que siempre he seguido y es el que daremos continuidad, solo que vamos a reducir en el tema de invitaciones a estas organizaciones. Ahora, presidenta, ¿cómo será la transición del actual gobierno con el nuevo? ¿Qué informes espera recibir, por ejemplo? ¿Y si se van a entregar los despachos a las nuevas autoridades? Bueno, corresponde que el Ejecutivo ya esté haciendo todo el tema administrativo para entregar a nuestro hermano Luis el tema de... Bueno, en este pueblo. Nosotros acá en la vicepresidencia ya estamos haciendo todo el cierre de la Asamblea Legislativa, pues el vicepresidente es presidente de la Asamblea Legislativa. Ya nuestro hermano David nos ha presentado una comisión con la cual estamos haciendo todo el tema administrativo para que él ya tenga conocimiento pleno una vez que jure. Y por parte de la Asamblea ya hemos hecho los cierres también de las diferentes comisiones y comités. Y nuestra última sesión será el día 29. El Ejecutivo, te reitero, Natalia, esperamos nosotros que lo pueda hacer de la misma forma, ¿no? Y de una forma transparente y pacífica y tranquila. Es lo que buscamos todos los bolivianos y bolivianas. La fiesta democrática se vivió el anterior domingo y el 18 de octubre y ha habido un ganador y corresponde entregar todo lo que corresponde a nuestro hermano Luis Catacora, ¿no? Senadora, ¿ahí quedan leyes pendientes aún en la Asamblea Legislativa? Sí, tenemos leyes pendientes que lamentablemente el Ejecutivo no nos ha podido responder con el tema de las consultas por parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos diferentes derechos propietarios que teníamos pendientes que no nos respondieron. Tenemos la ley, bueno, la elección del defensor del pueblo que es legislativa. Tenemos diferentes declaraciones camarales para poder declarar patrimonio cultural intangible de nuestro país en diferentes departamentos. Y bueno, teníamos consultas de proyectos de ley al Ministerio de Salud en torno a entregar un kit de medicamentos a toda la población boliviana para prever el tema del coronavirus, ¿no? Le agradezco por acceder a esta entrevista, Eva Copa, presidente del Senado. Buenos días para usted.